Dudas en el Barça respecto al fichaje del delantero, cuidadito. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El Barça va a fichar a un atacante, el Barça va a fichar a un delantero, es una cosa que más o menos tenemos todos claro. Quique Setién lo dejó también claro en rueda de prensa la semana pasada, que si podían, iban a ir a por otro delantero después de la lesión de Ousmane Dembélé. En plantilla corta, sin apenas recambio en ataque, Quique Setién quiere fichar a un futbolista para que refuerce la parcela ofensiva y ya le han pedido permiso a la Real Federación Española de Fútbol para que concedan el ok al Barça de fichar a un futbolista ante la grave lesión de Ousmane Dembélé, que supera los 5 meses de duraciones de 6 meses. Pero la gran pregunta es, ¿a quién va a fichar el Barça? ¿Cuál es el futbolista elegido por el equipo culé? Pues bueno, de momento hay bastantes dudas que vamos a resumir dentro de este vídeo. Eso sí, antes de comenzar te recuerdo que te puedes suscribir al canal justo aquí debajo para que no te pierdas nada, ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. ¿A quién va a fichar el FC Barcelona? Pues la verdad que es que es una buena pregunta. Actualmente el Barça tampoco lo sabe. Ha habido reuniones en el día de hoy con Quique Setién, con Ramón Planes, con Erika Vidal y con Josep María Bartomeu valorando las opciones del equipo culé. De cara a este mercado excepcional, recordemos que el mercado de fichajes está cerrado, pero ante la lesión de Dembélé el Barça puede incorporar a un futbolista. ¿Quiénes son los nombres propios y los que ha trabajado el Barça recientemente? ¿Los jugadores que han sido relacionados con el equipo culé? Pues William José, jugador de la Real Sociedad que todos conocemos, cláusula de 70 millones de euros. Loren, futbolista del Betis, el cual si intentará llegar a un acuerdo con el Betis no se pagará su cláusula. También está Lucas Pérez, cláusula de 15 millones de euros. Y Ángel, cláusula de 10 millones de euros delantero del Getafe. ¿Por cuál se va a decantar el Barça? Pues bueno, hay bastantes dudas acerca de cuál es el futbolista idóneo. Quique Setién ya comentó en la de prensa que busca un perfil versátil, un delantero que tenga movilidad, que pueda jugar tanto en banda como de segundo punta como de delantero centro, por lo menos para reforzar un poquito más este Barça, para tener un poquito más de opciones con él dentro del ataque. No van a buscar, por así decirlo, un delantero centro tanque, un delantero centro de área, o por lo menos no es el plan del Barcelona. Y ahí está la principal duda. ¿Quién es el futbolista que cumpla todas estas características? No es sencillo, el Barça no tiene demasiado dinero para gastarse, y lo he dicho, buscar un perfil versátil que pueda jugar en las diferentes posiciones de ataque, no solamente pueda jugar en la delantera. Por lo tanto, podemos entrever que según esta descripción, el Barça no iría ni a por William José ni a por Ángel, ya que son delanteros mucho más de área, no es de área de lo que son, por ejemplo, tanto Loren como sobre todo Lucas Pérez. Dentro de las opciones, si buscamos un perfil versátil, por supuesto que yo creo que Lucas Pérez sería el perfil más interesante para el Barça. Le hemos visto jugar en diferentes posiciones, jugar por la banda, jugar también incluso como segundo punta o como delantero centro. Su cláusula la hace accesible porque es de 15 millones de euros y es más o menos el presupuesto que podría gastarse el Barça en un fichaje. Ahora bien, la situación de Lucas Pérez en el Alavés es bastante buena, está en mitad de tabla, la verdad que es que el futbolista está marcando muchos goles esta campaña, y después de unas temporadas en las que la cosa no fue bien ni en el Arsenal, ni tampoco en el Deportivo, ni tampoco posteriormente en el West Ham, la temporada pasada se ha reencontrado con su fútbol en el Alavés. Abandonar el equipo de Alava para fichar por el Barça es una decisión un poco arriesgada y por supuesto que Lucas Pérez no va a aceptar marchas del Alavés tan solo hasta final de temporada, querrá un contrato por más temporadas y veremos a ver si el Barça lo puede llegar a plantear. Por supuesto que el Alavés no va a ponerle facilidades al Barça, si quieres a Lucas Pérez paga los 15 millones de euros, pero sinceramente ahora mismo es el futbolista que suena con más fuerza para fichar por el Barça, porque la conclusión de la reunión en el día de hoy ha sido bastante clara y era fichar un futbolista que tuviera un perfil versátil, que pudiera jugar en varias posiciones de ataque, y en ese sentido Lucas Pérez gana enteros, los pierde también William José y Ángel en el futbolista del Getafe y Lorenz no sabemos si puede ser también la otra gran alternativa, aunque actualmente juega más como 9 en el Betis, es decir que también puede caer a banda o que tiene un perfil un poquito más móvil que los delanteros ya mencionados. Y a esto hay que añadirle que el Barça tampoco se quiere gastar un pastón en fichar a otro delantero, ¿por qué? Pues porque en abril podría regresar Luis Suárez, el cual está recortando bastante los plazos de recuperación y porque Lautaro Martínez es el gran objetivo de cara al próximo mercado de fichajes. El Barça quiere afichar a Lautaro y por lo tanto no quiere hipotecarse ahora con un fichaje que le cueste mucho dinero, con un fichaje que no sea el objetivo prioritario para la próxima campaña, como es el caso de Lautaro Martínez. Por lo tanto el Barça busca un futbolista bueno, bonito y barato, según sus pretensiones un atacante que pueda jugar en varias posiciones y veremos a ver por qué se decide finalmente el equipo QLM, tiene a estos cuatro atacantes como he mencionado en este vídeo un poco en esa agenda y veremos a ver por cuál se decide, pero sinceramente según mis sensaciones, mi punto de vista, Lucas Pérez acabará siendo el elegido, por lo menos tiene mucha pinta. Si no, Lorenzo creo que sería ese plan B, aunque dependería de cuánto le pide al Betis al equipo QLM. Y veremos a ver qué va sucediendo, lo contaremos por aquí. Me gustaría conocer tu opinión acerca de ese delantero que debería fichar el equipo QLM. ¿Tú a cuál ficharías si fuera el Barça? ¿A cuál sería ese futbolista con el perfil versátil que merece la pena que fiche por el Barcelona? Recuerda que tan solo pueden fichar futbolistas de la Liga Española y que tiene un presupuesto bastante reducido en torno a los 15 millones de euros. Déjalo abajo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Nos vemos en el siguiente, te espero por aquí. Chao, chao, chao.